Arriesgar por un querer y apostar por un amor que al final nunca vino para nada No me da pena, no me da pena enamorarse Yo ya no me enamoro más, ya no quiero sufrimiento Voy a vivir el momento, ya no quiero conviviarme No me da pena, no me da pena enamorarse Voy a vivir hacia abajo, a mi amigo de tu vida Yo te vivo en el cielo, a mi mujer se engañar Voy a lecho, con mi corazón se desarme Voy a vivir la boca Voy a vivir la boca Voy a vivir la boca No me da pena, no me da pena enamorarse Voy a vivir la boca Voy a vivir la boca No me da pena, no me da pena enamorarse Me rompa mi poco Me rompa mis cien poñ petro Adamensur No me da pena, no me da pena enamorarse ¡Suscríbete al canal!